Janet Álvarez deje sus días como asesora de crédito con educación de crecer y efe. Con compromiso y lealtad hacia las mujeres más necesitadas de Potosí, un compromiso con la mujer potosina. Lidia Daza vence sus miedos para compartir su historia, que es además un tabú en su comunidad, pero está consciente que sus palabras de lucha y superación ante el cáncer de cuello uterino podrán salvar vidas de mujeres temerosas y sacrificadas como ella. Mi nombre es Janet Álvarez Torres, soy potosina, soy asesora de crédito y educación. El trabajo que tengo, el papel que desempeño es ir a las bancas comunales a atender y a través de mi trabajo ayudar a los clientes a cuidar su salud, como realizándose el examen de Papá Nicolau. Crecer es crédito y educación, cuando ellas necesitan para superar el nivel de vida que tienen, tener una actividad propia, no depender, y ellas con el dinero que les facilitamos, son emprendedoras, se independizan. Yo trabajo con clientes, paliris, y tengo un compromiso porque también he salido de esas raíces. Estoy muy comprometida con la institución y a través de la institución comprometida con las OSES. En realidad, en el lugar donde estoy, yo me siento muy feliz, ¿no? Trabajar en crecer, porque eso me da la oportunidad de relacionarme con las señoras, de ayudarlas a las señoras, porque el cáncer del cuello uterino está invadiendo a nuestras mujeres. Bueno, yo en principio tenía miedo. Tenía miedo de ir al médico, tenía miedo de los exámenes. Hasta enfermando con los fríos, solamente usaba tablets de la farmacia, pero con las charlas que nos ha dado crecer, hemos ido, he ido yo, me he animado más a ir al médico, y me encontraron un mal que tenía, he comentado con mi familia. Más que todo, mis hijos me dijeron, no tienes que hacerte hacer los exámenes. Y me hice hacer los exámenes, le he salido con un cáncer premaligna, casi, casi empiezo, ¿no? Y lo que le digo, trabajando, levantando pesados, eso, yo le he ido, o sea, le he ido maltratando más rápido. Y mi familia me dijo, ¿no? Estoy junto con doña Janet, también hemos hablado, hazte hacer, háganse hacer, todos me han apoyado, por ese motivo yo he ido, yo he ido más que todo por mis hijos, porque mis hijos me han dado ese, o sea, me han dado ese apoyo, aliento, me han dicho que sin vos no somos nada, vos mamá, vos vaquita, vos es el fundamental de la familia, y por ellos he salvado mi vida. Hago que ellas acudan al médico, hago que ellas cuiden su salud, al margen de llegar a las metas que mi institución, o mi trabajo me exige, lo hago moralmente, con satisfacción, porque me siento feliz en ayudar a las señoras. Nosotras, porque también soy mujer, nosotras debemos cuidar nuestra salud, nosotras debemos apoyarnos, nosotras debemos agarrarnos de las manos y salir adelante. Somos, cada grupo es una familia para mí, y yo soy familia de crecer.